Diálogo sobre el despertar De Tom Carpenter Relaciones especiales ¿Cuál es el valor y la importancia de una relación íntima y comprometida entre un hombre y una mujer? Te diría que hay relativamente poca diferencia entre el valor de una relación del tipo que describes Y el de cualquier otra que pudieras tener de manera más casual Lo que sin embargo sucede es que una relación íntima te fuerza a reconocer tu reacción hacia un individuo dado de modo continuado Y sin la oportunidad de retirarte A modo de explicación el valor de cualquier relación es el que se logra cuando te permites expresar solo amor Si tomas esta respuesta y la aplicas a lo que acabo de decir sobre una relación íntima Puedes ver como ese aprendizaje se enfrenta a algo que a veces parece tener proporciones descomunales Dada esa naturaleza de no ser capaz de retirarte Otra cosa que sucede es que en una relación íntima se desarrollan dependencias Y con ello viene el miedo que las acompaña acerca de qué sucederá cuando ya no se disponga de esa relación Y esto podría parecer complicar aún más tu capacidad de extender Siempre el acto de responder con amor incondicional y sin transigencias ante todas y cada una de las situaciones que se presenten La naturaleza de tu pregunta sin embargo no se centra en diseccionar el modo de generar Una relación feliz entre dos personas íntimas entre sí Sino más bien en tratar de comprender si existe un propósito más amplio Que si se cumpliría en una relación así y no en una relación que no fuera tan íntima Mi respuesta es que no, no hay un propósito más amplio No tiene un mayor valor Es simplemente una cuestión de que en la intimidad Debido a las complejidades que la acompañan Generadas por las personalidades y las emociones Una relación íntima parece ser más significativa Y en tanto que la consideres así entonces La atención que le prestes y el valor que le des Te parecerá que cobra unas proporciones mayores Habla por favor de la importancia si tiene alguna del amor sexual Sería muy difícil al generalizar dar una información que refleje la verdad El amor sexual puede ser experimentado y puede tener su valor Pues te permite a ti mismo eliminar los obstáculos Que se le ponen a una intimidad de un nivel más intencional O bien puede ser importante cuando refleje un miedo que alberga sobre ti mismo Cualquier emoción o cualquier acto expresado por ti Sea o no sexual Refleja el estado mental en el que estés en ese momento Y si ese estado es libre y no tiene su base en el miedo Entonces esa emoción o ese acto Será expresado de tal manera que refleje mejor tu ser Cuando está en un estado verdadero Así que te sugeriría que no distingas o diferencies Un acto sexual de cualquier otro acto emocional En que te pudieras ver envuelto en cualquier momento dado Si expresa amor te dará paz Se ha dicho mucho sobre el impulso sexual Viéndolo como el pretexto para continuar con la especie humana En tanto que te veas a ti mismo como un ser que necesita ser reproducido Mediante este proceso Y tu comprensión se convierta en esta Entonces ese será el impulso al que responderás Y asumirás que tu impulso sexual responde solo a eso Pero te querría hacer notar que esta misma lógica Podría ser aplicada a la guerra A medida que tu proceso de pensamiento contiene la creencia De que hay razones bien fundadas para ser miedoso Y que por tanto debes protegerte a ti mismo Te meterás en conflictos Sentirás un impulso o una necesidad impulsiva De estar a la defensiva Lo que aquí te presento es simplemente la comprensión De que siempre vas a responder a lo que sea que te dicte Tu sistema de creencias Si ese sistema de creencias Te dijera que la expresión sexual es una expresión de amor Entonces de esa manera la experimentarás Si te dijera que responde a la necesidad De cumplir con una función fisiológica Entonces a eso es a lo que responderás Y no es diferente con las otras emociones que tienes Y que ves necesario expresar Intensidades en la ilusión He tenido la experiencia de reconocer la verdad Que he recibido a través tuyo Y es algo que se sienta tan bien Pero ¿Cómo es que hay otros igualmente convencidos De que conocen la verdad Y de que la mía es la falsa? Primero Permítenos regresar a la muy fundamental cuestión De lo correcto y lo incorrecto Lo bueno y lo malo Arriba y abajo Dentro y fuera Ilusión y verdad Sabes que todos esos son los conceptos Con los que juegas mientras estás dormido Así ¿Quién está soñando un sueño mejor? ¿Hay grados de estar despierto? Se da la percepción de que tienes diversas intensidades de ilusiones Pero me gustaría recordarte una declaración que hice Que decía Que realmente O bien hay ilusión O bien no hay ilusión Por favor No malentiendas esto No quiero decir Que en la realidad Haya ilusión Sino que allá Donde estés O bien estás experimentando la ilusión O bien no Esto puede ser una pastilla Extremadamente difícil de tragar Pues tu ego Te permite continuar logrando cosas Dándote permiso Para salir Lentamente de la ilusión Y a eso me refería cuando dije Que en tu percepción Existe intensidad en la ilusión Ahora Volvamos a la pregunta original Entonces te preguntaría ¿Cuál es tu motivo para quererlo saber? Supongo que la frustración de mi ego ¿Por qué no todos reconocemos la misma verdad? He dicho muchas veces Que ningún hermano tiene una capacidad diferente A la hora de poder reconocer la verdad Elegir o no Ejercitar esa capacidad Es otra de las posibles Elecciones De una larga lista De elecciones Que puedes o no hacer Para ti La búsqueda de la verdad Es algo muy satisfactorio Pero te aseguro Que hay muchos otros A quienes la búsqueda de la verdad Les parece algo muy terrorífico Y no porque tengan miedo De encontrarla Si les parece así Es porque Hay demasiadas capas De otros miedos Que ellos traducen En un miedo a la muerte Y aquí no simplemente Me refiero a la muerte En un nivel físico Hay muchos que todavía No entienden Que verdaderamente No entienden Que es imposible morir Que no existe Un dios vengativo Que puede que vaya A quitarle su vida infinita Su lucha parece ser Diferente a la tuya Pero te recordaría Que la lucha Es la lucha Y que es lo que siempre Se afirma dentro De la ilusión Te sugiero Que te sería muy útil Que pasaras de estar Contemplando El estado mental Que percibes En esos hermanos Como uno Donde no habría Voluntad Para encontrar Y escuchar La verdad Tal y como Lo percibes ahora Hacia un estado Donde reconozcas Quienes son ellos Realmente Puedes pasarte Una gran cantidad De tiempo Sintiendo dolor Por ellos O juzgándolos Lo cual no consigue Más que mantener Tus ojos En tinieblas Y te aseguro De nuevo Que tú Estás despierto Y te aseguro Que ahora ellos También lo están Y te pediría Que los contemplaras Así A ellos Esto no solo Facilita Tu propio despertar Sino que te sorprendería Ver lo que hace Por el tuyo No estoy seguro De cómo hacerlo En cada caso Que discutimos Lo que nos preocupa Es ver más allá De la ilusión Construir un patrón mental Que nos permite Ver más allá De la ilusión En cada evento Este proceso Se convierte En algo Aceptable Para ti Y así Lentamente Te permite Sentirte Más despierto Vamos a ver Esta simple Analogía Tienes muchas Bananas Maravillosas Creciendo en tus Árboles Si un día Te decidieras A llamarlas Manzanas Y continuaras Llamándolas así Durante mucho tiempo Se convertirían En manzanas Para ti Y entonces Volver a la rutina De llamarlas Bananas Sería algo Que conllevaría El regreso A todo un nuevo Patrón mental No hay nadie En tu dimensión Que no esté tratando De despertar Encuentras Encuentras esto Algo muy difícil De aceptar Porque tu mente Inmediatamente Te recuerda Todas esas Terribles Y malas Personas Que hay por el mundo Asesinos Violadores Terroristas Y demás Pero te recordaré Que en el nivel Más profundo No hay nadie Que no desee Reresar a su estado Natural No hay nadie En quien no exista Ese recuerdo De certeza De paz Y de armonía Que refleja tu ser Y que les llama A regresar al hogar Has establecido Un patrón De creencias En cuanto a la intensidad De la ilusión Y es en ese patrón Al darle crédito Donde ves A otros Y a ti mismo Relativamente dormidos Y no obstante Te preguntaría Si Cuando te vas a dormir Dentro del sueño Dentro de este sueño Mayor que es tu vida Y al tener sueños Ahí Dormido Y creer Que esos sueños Son reales ¿No crees Que esa misma condición Es la que existe En el resto De tus hermanos? ¿Y crees Que tú te despierta De tus sueños De forma algo Diferente Que ellos? La cuestión Es simplemente La De que se trata De sueños diferentes Pero son sueños Y cuando el miedo Se hace abrumador En el sueño El deseo De despertar Se reconoce Más claramente Cada hermano Parece escuchar Su llamada Despertar De formas Muy diferentes Y ciertamente Que bien Podrías pensar Que es obvio Que algunos Ni siquiera Lo hayan pedido Cuando encuentro Aquellos Que tanto insisten En que la banana Es una manzana Entonces No digo nada O yo Tú continúas Siendo la banana Porque esta Es la única Manera real En que lo aceptarán ¿No son las palabras? Claro Ciertamente Que no Mantenerse En el presente Estoy intentando Descubrir Lo que significa Vivir en el ahora Siento como si Parte de mí Se aferrara Al pasado Y otra parte De mí Esperara Al futuro Así que realmente Nunca he experimentado El estar Plenamente presente ¿Cómo lo puedo hacer? Permanecer en el ahora Se convierte en una lucha Porque sientes Que el pasado Contiene muchas cosas Que aún valoras Y como todavía No puedes concebirte Como un ser infinito Entonces Sin pasado No pareces existir Para evitar Que la lucha Siga estando presente Debes Llegar a entender Que lo que valoras Del pasado Surgió a partir De tus pensamientos De culpa y miedo Diciendo esto No excluyo Aquellos recuerdos De amor Y de gozo Que ahora no entiendes Que no fueron Más que una fracción De lo que Podrían haber sido Si no hubieras Estado abrumado Por tus creencias Miedosas En esta experiencia Del mundo Que tienes En tu conciencia Confusa Y conflictiva Te es imposible Estar plenamente Presente Cuando dependes Solo de ti mismo Un enfoque Consistente E interrumpido Requiere que la mente Esté en paz Dentro de sí misma Y no que dependa De comparaciones Y opuestos Para estarlo El yo del ego Depende de la inconsistencia Para justificar Su creencia Tanto en la inocencia Como en la culpa Estar plenamente Presente en el momento Infinito Es sin embargo Tu estado natural De conciencia Que es donde estás En el momento En que dejas Que tus creencias En el pecado Y la culpa Se vayan Y esta es la función De la santa guía Dentro de ti El valor De aprender A estar En el momento Actual Es que te puede enseñar A liberarte De las percepciones De ti mismo Que parecen Haberse desarrollado A partir De las experiencias Del pasado Debes entender Que has valorado Esas experiencias Solo porque sucedieron Lo cual no podría Haber pasado Si no hubieran Albergado Ningún valor Para ti Para experimentarte Libre de los efectos De los pensamientos De miedo Se requiere Que sueltes El valor De esas experiencias Para ver Que en este momento Solo las creencias Del momento Influyen En la experiencia Del momento Entonces Para la práctica De mantenerte En el momento presente Se requiere Practicar La aceptación Incondicional Todos los juicios Están basados En conceptos Del pasado Acerca de lo correcto Y lo incorrecto El momento Que tienes Aquí y ahora Debe estar libre De eventos Del pasado Y portando De los pensamientos Que les dieron Nacimiento A esos eventos No sabes Cómo divorciarte A ti mismo De tus creencias Pasadas Te puedo asegurar Esto Con certeza Porque lo No fue cierto Sobre mí Cuando hice Lo que tú Estás haciendo Ahora Aprendí a escuchar Y entregar Mis decisiones Al Espíritu Santo Todas las cosas Deben servir Al propósito De devolverte La conciencia Verdadera De tu ser Pues si no lo hacen No sirven Para nada Permite que esta Sea tu motivación Para así Perseguir El conocimiento Del único momento Que realmente existe Y la guía Y la guía que Dios Nos ha dado Utilizará esta invitación Para que veas Que está ahí Tengo mucho dolor En mi espalda y cuello Y sé que tiene que ver Con penas del pasado Parte de mí Quiere dejar esto Pero también noto Hablando contigo Ninguna memoria Del dolor Ningún recuerdo De esas cosas Que podrían haberte Provocado tal dolor Entonces No reconocerías Que este momento De dolor Ni el pensamiento Que ha sido traducido En dolor Son algo Que te beneficia De ninguna manera Y En ausencia De beneficio No verías Ningún propósito En ellos Y en su falta De propósito No lo reconocerías Como algo presente Y obviamente Si algo no está presente No estaría En tu experiencia Te pido Que prestes atención De nuevo Al muy simple hecho De que es Imposible Que experimentes Nada en tu cuerpo Que no tenga su origen En tu banco mental Si volvieras Pero soltando Esos recuerdos Esos eventos De ansiedad Que crearon el dolor Es decir Habiendo contemplado Ahora el miedo Como algo Que no tiene fundamento Entonces No tendría Ningún propósito Volver a percibir Erróneamente La situación Y así Tampoco Volverías A crear El dolor Regresar A la escena Del crimen Por así decirlo Ha sido Un método Efectivo Para soltar Los asuntos Que provocan Dolor Pero en tu caso Te estoy sugiriendo Que sería Más beneficioso Simplemente Centrar tu atención Justamente A la hora Ha sido Tu sentimiento De culpa Lo que te condujo A reexaminar Esos eventos Pasados Y entonces Naturalmente Como te has juzgado A ti mismo Como culpable Estarás sintiéndote Culpable ahora Esa culpa Ha oscurecido Tu visión De la belleza En este momento No será el pasado Donde encontrarás Las razones Para perdonarte A ti mismo Es en la presencia De tu actual Conciencia Donde te reconoces A ti mismo Donde conoces A tu ser Como alguien Sin culpa Y es también Aquí ahora Donde puedes sentir Que resuenas Cuando te sugiero Que tú eres La creación Divinamente Perfecta De Dios Donde te reconoces 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 Gracias.